Tengo miedo, torero, tengo miedo cuando se abre su capote Tengo miedo, torero, de que al curte de la tarde el temido grito flote Pero cuando, torero, jugueteas con la muerte yo me olvido de mi miedo Y en ti creo, torero, te jaleo, torero, ole, torero Así se toca don Lorenzo, ole, como canta, como canta, que artista, le gusta, eh, usted Oh, yo si es, ole Traje de luces y negra montera, de toro, la plaza reverbera Pero tenía yo razón cuando te dije que se quedaran con nosotros Hacemos una obra de caridad y un buen negocio Nos vamos a inflar Los que se inflan son ellos, se nos están comiendo el establecimiento Tengo miedo, torero, tengo miedo, torero Tengo miedo, torero, tengo miedo, torero Tengo miedo, torero, de que al borde de la tarde el temido grito flote Fue en una isla maravillosa Tengo miedo, torero, en Palma de Mallorca Fue tan feliz el tiempo aquel Que yo jamás lo olvidaré Fue en una isla maravillosa ¿Pero qué es esto? Déjalo, padre, yo lo arreglaré Oye, guapo, ¿te vas de aquí o te pego un guitarrazo?